Colombianos, a María Fernanda Cabal se le rayó el disco. Asegura ser víctima de ataques y amenazas en redes desde cuentas rusas, presentó la denuncia en la Fiscalía. Y pues Revista Semana le hace un artículo donde dice que estas cuentas rusas son a favor del presidente Gustavo Petro. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía luego de que supuestamente se evidenciara que también estas cuentas rusas hubieran podido influir en las elecciones del 2022 aquí en Colombia a favor del presidente Gustavo Petro. La polémica apenas comienza. Pues aquí el medio de Revista Semana dice que no para la polémica luego de conocer que la campaña presidencial de Gustavo Petro había recibido un fuerte impulso desde Rusia con cuentas falsas, hashtags, orquestados y menciones que buscaron posesionar al entonces candidato del Pacto Histórico y atacar y matonear algunas cuentas opositoras a su aspiración. Entre ellas estaría la de la senadora María Fernanda Cabal, quien ya presentó la denuncia ante la Fiscalía. Realmente estos uribistas no se cansan de delirar y ahora dicen que los rusos están a favor de Petro y pues Semana lo amplifica como medio legítimo de la derecha. Así lo evidencian documentos secretos de Twitter, según Revista Semana. Así lo evidencia documentos secretos. O sea, ya dan por hecho algo que no ha sido investigado a fondo y pues culpan al gobierno. Realmente quieren crear una desestabilización, pero no han podido. Entonces aquí tratan de disfrazar las cosas. Por ejemplo, acá en un tercer punto de esta denuncia que citó María Fernanda Cabal dice, desde algunas de estas cuentas se han propinado amenazas y ataques en mi contra, las cuales presento a continuación como elemento material probatorio para que sean tenidas en cuenta en la presente denuncia. Y pues aquí María Fernanda Cabal como prueba citan este ejemplo de este tuit. El usuario zarzán con numeral yo soy colombia humana, pues ya le dice que ella es una cuenta rusa, ¿no? El mensaje que escriben es el siguiente. Atención Colombia, el imputado Andrés Escobar está imputado. Comió cuento de la cabal y ahora lo deja solo. Es legítimo que lo imputen. Tome para que lleve a este matón. Y pues aquí no se constituye como una amenaza, pero dice que la están atacando, ¿no? Normal cuando apoyó a este señor que sacó en el paro nacional un arma y que la dirigió contra pues protestantes de Cali, ¿no? Y por eso fueron las críticas a esta senadora, que no hizo más que defenderlo y que era una víctima del establecimiento. En la denuncia se lee que dicha investigación del periodista Matayvi se puede consultar el siguiente link, dentro de las cuales se informó que algunas de estas cuentas eran las siguientes. Por ejemplo, arroba yacit 70 202 528, Fernando Inca 01, supuestamente son cuentas rusas, pero tienen nombres de colombianos. Jaime 5286 29, Nanderas 3, Esperanza Prie 16. Las cuentas anteriormente mencionadas tienen una serie de trinos que según cabal evidencian un ataque sistemático. Textualmente dice ella, desde algunas de estas cuentas se han propinado amenazas y ataques en mi contra, las cuales presento a continuación como elemento material probatorio para que sean tenidas en cuenta en la presente denuncia. Por ejemplo, en otro punto de la denuncia, adicionalmente a la anterior y en especial la cuenta de Fernando Inca 01, tiene una particular relación amplificadora con la cuenta de Yafran, desde la cual también se han generado instigaciones, señalamientos que han puesto en peligro mi vida e integridad personal, como la presente a continuación. Vamos a leer este tuit. Numeral urgente. La minga que participó en la destrucción de Cali está llegando nuevamente. ¿Quién los está patrocinando esta vez? Y pues aquí Yafran respondía a la senadora María Fernanda Cabal. Por personas violentas, instigadoras de odio como esta señora, salen los paramilitares urbanos vestidos de blanco a matar. Aquí se le está constituyendo como una amenaza a María Fernanda Cabal. ¿Ustedes qué piensan sobre este tuit? Realmente ustedes han visto que María Fernanda Cabal siempre se ha caracterizado por unos tuits llenos de odio, cargados pues de fanatismo a la derecha y pues siempre atacando a los gobiernos de izquierda, ¿no? Donde dice ella que comunismo, que estas personas van a acabar con todo, que miren a ver, pero nunca presenta pues las pruebas consistentes de sus afirmaciones, ¿no? Y aquí en este tuit pues tampoco la están amenazando, pero ella dice que sí, que son cuentas rusas, pero Yafran es un muchacho colombiano que vive en Cali. Supuestamente el poder y pues estas cuentas las mandan desde Rusia. En la denuncia señala la senadora Cabal que todo lo mencionaba anteriormente, revive una gravedad superior, ya que son hechos que tienen relación con crimen transnacional. Además son amenazas en contra de ella, de su vida, de su integridad personal y de su seguridad y también además del libre desarrollo de su actividad política como senadora de la república, lo que constituye una violación a la ley penal colombiana y una grave violación pues a sus derechos humanos. Ustedes que creen señores, con este esquema de seguridad que tiene esta senadora María Fernanda Cabal, realmente pues puede pasar un peligro, yo no creo. Además quien tiene que preocuparse es el usuario Yafran, que aquí lo cita la senadora María Fernanda Cabal poniéndolo como carne de cañón frente a esta denuncia que presenta, ¿no? Y agrega que las publicaciones según ella afectan gravemente la posibilidad de poder ejercer de manera libre, pues su actividad como congresista, con el factor diferencial adicional de ser la oposición al presidente Petro. ¿Cortinas de humo? ¿Será que se está descubriendo o se va a descubrir algo? ¿Será que quiere buscar una distracción frente a esta denuncia que presenta? Porque esta señora nunca le ha temblado la mano para decir las cosas y ahora pues sí dice que teme por su vida. Recuerden que Gustavo Petro la recibió en la oficina por la seguridad de sus hijos, pues para brindarles pues una protección adicional para que no les pase nada. Sin embargo, esta señora sale con esta denuncia ante la fiscalía luego de año y pico. Hasta el momento dicen que son los bots rusos, que estas cuentas son rusas, pero lamentablemente tenemos que informarlos que estas cuentas son más colombianas que quien sabe qué y que son personas reales. Y pues frente a la injerencia de las elecciones del 2022 en Colombia, esto fue lo que se dijo. En un hilo de Twitter publicado el pasado martes, el periodista Matthew Taiby divulgó unos documentos que prueban la injerencia indebida rusa en el debate público en Colombia. Cosa que no es cierta. Los archivos muestran las tendencias de las cuentas que habrían ayudado a los intereses electorales de Petro. Pues aquí Revista Semana pretende que, pues desde Twitter se ganaron las elecciones de Gustavo Petro. Twitter detectó el inusual comportamiento de bots en el 2021 durante el monitoreo de rutina con un foco especial en Venezuela, Cuba y Colombia. En redes sociales diferentes usuarios siempre se han quejado y han denunciado ataques masivos cuando critican al hoy presidente de la república o al pacto histórico. Es lo que muchos han llamado una bodega de ataque coordinada. Ahora sí se quejan ellos, pero cuando levantan a una persona que no piensa como ellos, ahí sí no se dice nada. El mismo JP Hernández publicó un tweet quejándose pues de estos bots. El propio Elon Musk, propietario de Twitter, validó y mostró al mundo cómo desde Rusia utilizaron bots a favor de la campaña de Gustavo Petro, con usuarios falsos, hashtags programados y miles y miles de menciones posesionaban la campaña en Twitter. ¿Será que este candidato, Gustavo Petro, ganó las elecciones a través de esta red social? Pues no señores, las ganó haciendo manifestaciones, yendo a todos los lugares de Colombia, presentando sus propuestas de gobierno y creando una esperanza en la gente, no como el gobierno de Iván Duque. Ahora salen con este cuento de los bots, ¿no? Pues frente a esta denuncia que dice María Fernanda Cabal que corrió riesgo de cuentas rusas, también JP Hernández amplifica la noticia, dice que Elon Musk desclasificó unos documentos que prueban que cuentas rusas apoyaron a Gustavo Petro. ¿Será que el señor Vladimir Putin está riendo y aplaudiendo que Gustavo Petro ganó las elecciones? Yo no creo, allá tienen un conflicto de guerra con Ucrania para pensar en que pues acá cuentas rusas ayudaron a Gustavo Petro. Uno de los que se pronunció por parte del gobierno es Mauricio Liscano, Rusia no puso a Gustavo Petro en el poder, lo hicieron los 11,2 millones de colombianos que acudieron a las urnas, estaremos atentos al posible Watergate al mejor estilo del DAS. Aquí chuzaron la campaña de Gustavo Petro, ahora dicen que los rusos ayudaron en Twitter a ganar a Gustavo Petro cuando realmente los colombianos salieron indignados a la calle con el voto popular. Aquí ganó el voto y lo que querían los colombianos. No ganó la idea de lo que dicen los uribistas en su delirio de que pues cuentas rusas ayudaron a ganar a Petro. Entonces colombianos que piensan de la idea de que esta señora pues dice que cuentas rusas la atacaron y la amenazaron y la pusieron en peligro y que hacen parte del gobierno de Gustavo Petro cuando son cuentas reales pues que respondieron a todas estas intimidaciones que hicieron pues los de derecha. Colombianos si les gustó este video opinen sobre esta denuncia que dicen sobre los votos rusos que ayudaron a Petro y pues también sobre la opinión del senador J.P. Hernández que amplifica esta noticia lo hace también Revista Semana acusando de que Twitter desclasificó y que encontró pruebas contundentes pero no han analizado a fondo pues estas pruebas. Si les gustó este video por favor compártalo, suscríbase a nuestro canal y active la campanita y digan que piensan pues de este delirio de María Fernanda Cabal que ahora se las da de víctima. Muchas gracias por escucharnos y hasta un próximo video.